He recibido una cartita tuya donde me dices adiós sin alma Yo me pregunto cómo puedo ahora seguir viviendo si tú no me amas Entre las cosas de tu adiós insistes en recordarme tu amor lejano Yo me pregunto si eso ya no existe, ¿por qué te empeñas en tanto daño? ¿Quién tiene tu amor ahora que yo no lo tengo? Dime de quién es y quién se ha llevado tus besos ¿Dónde reinará el dulce mirar que no siento? Ya yo no sé por qué te perdí sin quererlo Y tengo ante mis ojos una foto donde estás sombriéndome Última limosla que me das ¿Quién tiene tu amor ahora que yo no lo tengo? Dime de quién es tu vida que ayer mía fue He recibido una cartita tuya donde me dices adiós sin alma Yo me pregunto cómo puedo ahora seguir viviendo si tú no me amas Entre las cosas de tu adiós insistes en recordarme tu amor lejano Yo me pregunto si eso ya no existe, ¿por qué te empeñas en tanto daño? ¿Quién tiene tu amor ahora que yo no lo tengo? Dime de quién es y quién se ha llevado tus besos ¿Dónde reinará el dulce mirar que no siento? Ya yo no sé por qué te perdí sin quererlo Y tengo ante mis ojos una foto donde estás sombriéndome Última limosla que me das ¿Quién tiene tu amor ahora que yo no lo tengo? Dime de quién es tu vida que ayer mía fue ¿Quién tiene tu amor? ¿Quién tiene tu amor?